Y oye, que están hablando estos dos Bueno, yo quería hablar solo con Saponcio Ahora volveré a hablar Achis, rotondas Oye, deja de compartir tus virus, Saponcio Estaba pensando lo mismo Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Y bueno chicos, estamos aquí un día más en aguacate con mi camiseta de Trini Que me mola Un montón Y oye, Saponcio, ¿qué haces ahí? A ver, que salgo del modo cámara Saponcio, ¿que me estás observando desde lejos o qué? No, 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 huyas, que te he visto, que te he visto Hoy tenemos bastantes novedades De hecho puede que ya tenga las 5 estrellas Porque he decorado un montón el pueblo Pero es que un montón No está, bueno, no sé si estará muy bien decorado o qué Pero ya voy teniendo algunas zonitas y tal con objetos Así que igual a Canela ya le parece bien tener pues 5 estrellas Paquito, ¿me estás oyendo? Pues escucha lo que le voy a decir a Saponcio Bueno, él se alegra de verme Y alguna novedad, Saponcio Puedo hablar con alguien hacia la vida en esta isla mucho más llevadera Genial, genial Por cierto, Rino ayer me pidió una nueva coletilla Y claro, es que, bueno, os lo voy a enseñar Yo estaba probando el glitch de la cámara Que te hace que no te salga el menú Que es una muy buena opción Y entonces para los vídeos pues quedan así de bien Puedes esconderte y hacer zoom y todo eso Y claro, en eso se cae Rino en la trampa Bueno, había plantado ahí una trampa Pero bueno, se cayó Rino Y bueno, el pobrecillo pues se puso triste Entonces he puesto que su nueva coletilla sea trampitas Y bueno, no es la única novedad que hay Claro, como veis esto también lo he cambiado Esto, bueno, esto queda un poco mal Pero bueno, por tener aquí un camino que es desde mi casa Y yo necesito un camino, claro, para poder andar Pues nada, puse esto Luego ya creo que lo adaptaré para que entre hasta mi casa y todo eso Y mirad como ha quedado con el nuevo diseño Y el regalo ese que hay por ahí Voy a ponerme esto Aunque ahora mismo está ese regalo un poco difícil, eh Si le doy ahora desaparece Bueno, ahora creo que no Ahora puedes caer Sí, vale Un regalo Aquí está Y bueno Es que tengo muchas novedades Mira, muchas gracias por las bolas de arcilla Suelo que me sirven para crear más objetos Y es que justo hoy y justo hace unos minutos He ido al pueblo de Mr. One No sé cómo llamarte, lo siento Pero bueno, así se llama el Twitter Y nada, me ha dado tres recetas Yo le quería dar alguna de estas Pero las tenía todas Así que no le he podido dar ninguna Que por cierto, las voy a coger Porque si Canela me quiere hacer la revisión Esto cuenta un poco como basura Así que lo quito Y luego si no me da las cinco estrellas Las vuelvo a poner Y si me las da también Yo quiero que me dé las cinco estrellas Igualmente Bueno, eso, que con las nuevas recetas Ya puedo hacer bancos Y dos placas Así que ni tan mal Bueno, estos son los objetos que voy a utilizar Porque, claro Las acabo de conseguir Y no puedo crear Crearemos alguno Y pondremos algún banco por algún lado Y ha llegado aquí Un no tablón Ah, el cumpleaños de Rina ¿Es verdad? ¿El de Furio? Es pasado mañana, Julín Ya ni me acordaba Pasado mañana es viernes Vale, vale Bueno, es que el sábado seguramente haya directo Así que preparad vuestros juegos Que jugaré con vosotros Aquí en Aguacate Y también iré a una de vuestras islas Y después Puede que diga alguna contraseña Para Para poder ir a vuestras islas Y que tengáis prioridad Oye Tú Nenufar ¿Qué me quieres decir? Tienes ahí una piruleta, eh ¿Dónde las compras? Hola, esa gente Yo, oye Te veo súper bien Aunque no tanto como yo Splish ¿Qué hay? Lo mejor de pasear, vale Es todo lo que me encuentro por ahí Flores bonitas Futuros fans Sí, sí Todo muy bonito, eh Y algo más interesante Que no me diga Nada de fósiles ni de vallas Ya casi es el cumple de Furio Acuérdate Es el 22 de este mes Me encantan los cumples Pues Mira Hoy la verdad es que ya podía empezar a prepararme Porque necesito Papel de regalo De color beige Y Bueno, aquí me ha salido una rosa Rosa Pero la necesito para una placa Así que ya La he cogido Justo me sale una rosa Y le quito los pétalos ¡Uy! Un objeto perdido A ver, a ver Igual es de Nenufar, eh Porque Iba por aquí Vale, vamos a preguntarle a Nenufar Y luego os enseño Las novedades Lo que he ido decorando Que bueno Siempre es poquito a poquito Pero bueno ¿Se te ha caído o no? A ver Dímelo Bueno, igualmente Me irá de quién es Si no es suyo A ver ¿Esto te parece que puede ser mío? Porque no lo es ¿En serio te lo parece? No te enfades, eh Para esto me esfuerzo yo Para que nadie reconozca mi estilo Y lo confunda con el de cualquiera Ah, mira Esto es como súper del estilo de Saponcio ¿No te parece? Ah, pues gracias por avisarme Pues que, claro Me confundí a Saponcio contigo Los dos sois Sapos o ranas Ey, Alderia ¿Qué tal? Estás ahí disfrutando del aire Perdona que no me levante Pero es que estoy muy cómoda aquí sentada No pasa nada Tú sigues así Y Saponcio estaba por aquí O debería estar Porque, claro Antes lo he visto por aquí Vamos rondándome Si es que hemos hablado con él y todo Bueno, si aparece Le daremos el árbol Yo os voy a enseñar Las novedades ya Que es que no me puedo contener, eh No me puedo contener Bueno, por aquí No hay muchas Aunque por aquí Hay un globo Digo, aquí hay un globo A ver Malditos globos En el anterior capítulo No me molesta esteis nada, eh Pero en este Ya vais dos en cinco minutos Ala, una vaya menos Hoy me van a dar las cinco estrellas Así que No destroces nada, Salva No destroces nada A ver este regalo Si ha valido la pena A ver si es alguna receta Hace bastante que no me caen Es un libro con fotos de árboles Parece una guía para cuidar bonsais Ala, no sabía que podía leerse esto Examinar Le he dado creyendo que era un regalo O sea, mi mente ha dicho Ese es el regalo, ábrelo No sabía que se podía leer Foco profesional de pie Bueno, ya lo usaremos en algún lado Un foco Para un estudio de fotos Pero creo que ya tengo Y bueno Por aquí ya se puede ver un poquito Lo que he ido haciendo Uy, un alcohol de vallas Genial, genial, genial Pues eso, por aquí he puesto Un poquito de zona de juegos Yo creo que esto ya Lo editaré después Y lo meteré por aquí Echaré esto para abajo Y haré una zona más grande Con más cosas Puede que sea más parque Pero bueno, pues aquí De los pisafrenos Y esto también Que es de OK Motors Bueno, de hecho puedo girarlo Y arriba he puesto la ruleta Que bueno No se le puede dar desde aquí abajo Lo único malo es que No dejan de hacer música O sea, es imposible pararles la música Eso es lo único malo Que te tienes que alejar Para no volverte loco Y bueno, ya que tenemos aquí Un árbol de vallas Lo cogemos Ah, que es de mil Porque me equivoqué No sé si me equivoqué En el mismo vídeo Y ale, como es de vallas Me lo quito en medio Que no me interesa Y ya está Oye, Saboncio ¿A dónde te has ido? ¿Se habrá ido a casa? Bueno, da igual Por aquí ahora tenemos Una pequeña zona oriental Que bueno, está en proceso Tengo algunas cosas de bambú Es que ayer fabricé Un montón de cosas Dije, mira, voy a fabricar cosas Que además creo que si las fabricas tú Te dan más puntos Para lo de las cinco estrellas Así que puse aquí cosas de bambú Plantaré más bambús Que tengo en el inventario Pero bueno, me dio un poco de palateo Plantar ayer Pero bueno, plantaré más bambús por aquí Las flores estas las moveré Porque no son muy orientales La verdad Eso creo Bueno, puse también vallas por aquí Aquí un... Esto no sé cómo se llamaba Megalodón Eso creo que es un tiburón Y aquí una cámara para grabar El amanecer Lleva grabando ya 65 horas Espero que no se le gaste la cinta Aquí la maleta de Fran Y un arbustillo Pero bueno Un poquito más Y ya está Esta zona ya está más o menos acabada Bueno, aquí la entrada A la acampada Que bueno, la puse Pues por ponerla Para que no estuviera vacío La verdad Hoy mira, aquí está el agujero De las vallas Pues lo cogemos Y las plantamos Obviamente A ver No me quiero equivocar Esta vez Esta vez quiero plantar 20.000 A ver ¿Cómo puede ser que ya se me hayan llenado Los... Los... Los estos A ver Bueno, ya tenemos el agujero plantado Esto es un poco como... Como por poner vallas ¿No? La verdad es que puse vallas Pues por poner Y mirad Puse... Creo que eran 10 vallas Son 3 por aquí Luego... Bueno, 3 a cada lado Y una en medio Y hace esa estructura Que parece como... Como un ladrillo Esto es de cemento ¿No? Un bloque de cemento Bueno, no sé cómo se llama Exactamente la verdad Ahora me he quedado bloqueado Tú, fuera de aquí Y nada, se ha quedado así Es un poco feo Así que lo quitaré Pero bueno Para que no cuente Como que ese hueco está vacío Luego aquí Una pequeña entrada De piedra Y aquí Bueno, he puesto también Este cartel Que lo podemos modificar Pero bueno Como es de casas Y por aquí arriba Hay casas Queda bien Así por aquí he puesto El silo Que bueno Ya que esta es un poco La granjita Pues no queda mal Queda bastante bien Mejor que en cualquier otro lado La verdad Aquí una mesa Que le falta Por poner cosas encima Pero bueno No está mal Bueno, la piscina Ya la visteis Y el pozo este de piedra Que era para que no quedase Este hueco vacío Y bueno Las vallas Y todo eso Son cosas pequeñitas Luego esto por aquí He quitado un montón de árboles Como veis Ya no hay árboles sin frutas Ya me cansé de ellos Pero ahora lo que quiero saber Es donde está Sapuncio La verdad Luego por aquí Uy, Rino ¿Te estás durmiendo? Despierta Hola, gente ¿Qué te cuentas? Lo mejor de dormir Miren, lo alto de un árbol Es que siempre te tira justo Justito Antes de que te despiertes Bueno, yo creo que te despiertas Cuando caes Nunca lo he probado Y no me apetece probarlo La verdad Pero bueno Dime cositas He oído que ayer estuviste Moviendo los muebles Que están al aire libre ¿Esa es tu nueva afición? Sí La verdad es que Mi afición ahora es Conseguir cinco estrellas Esa es mi afición actual Y no puede haber Ninguna rama Ni nada Bueno, puede haber alguna Pero cuantas menos haya Mejor Yerbajos tampoco Hoy vamos a preguntarle A Canela Y hoy tengo un buen presentimiento Hoy Vamos, es que está todo decorado Ah, bueno, sí Por aquí por la playa También he puesto vallas Y lo he cerrado Digo yo Si no pasa ladino Ya me enfado Y aquí no pasa nadie más Y lo he cerrado Pero bueno Si quiero pasar Pues la quito Y ya está He puesto arena A los lados Vamos, he ido rellenando Un poco Con las vallas La verdad Para que no haya huecos vacíos Lo único que me puedo contar Como hueco vacío Es esto Pero mira Haciendo un poco de trampas Voy a poner aquí un foco Y ya está Este hueco ya no está vacío Esto tal vez También un poco Pero bueno Que no pasa nada Si no me lo dan Pues ya lo haremos mejor La próxima vez También lo que me interesa Es encontrar a Sapuncio Que no se ha ido a su casa Y ya no sé dónde puede estar Voy a ir atiendo y atiendo A ver cómo van los nabos Aunque creo que ya No puedo superar Las 160 vallas Así ha salido Mi patrón Esta semana Así que no puedo hacer Otra cosa Pero bueno Así es la vida A ver si está Sapuncio Por aquí Que bueno Se ha ido con Paquito Pero bueno No sé Hoy también Debería haberme salido Algún personaje especial De los que salen Siempre O a veces Así que puede que Este Gulliver por aquí Tirado Y nos lo encontremos O no Porque a camino Ah está el Catifa Hoy Pues mira el Catifa Te voy a comprar algo Me apetece En paredes La verdad Las paredes Es lo que más Me apetece A ver Quiero papel de pared mágico Que bueno Ya veremos a ver Cómo el mágico es Me quedo con Vaya Sabora Vale pues te las doy Espero que también Tenga dinero para Pues para comprar cosas En el Tendo y Nendo Si Si me gusta algo A ver ¿Qué te he comprado esta vez? Aquí está Vista Marina Este puede estar chulo Este puede estar chulo Uy un lirio rosa Me ha salido Genial Cuando me salen híbridas Y no me di cuenta Es la mejor sensación del mundo A ver Mini Nook Tampoco estás a Poncio Y lo que me falta a mí Son mesas y sillas A ver Este está chulo Tiene la forma De eso De béisbol Del guante ese De béisbol Para mí ¿Y se podrá cambiar el color? No sé Bueno Da igual De aquí Esto puede quedar chulo También Magnetófono profesional Bueno No es barato Me ha quedado ya En cuatro dígitos Hacía bastante Que no veía esa cifra A ver Ah por cierto Los nabos hoy Seguramente Los venda en el pueblo de Lu Así que Ya estoy más tranquilo Que bueno No están muy Muy altos Pero oye Así es la vida Tampoco hay que buscar Siempre el precio más alto Que luego igual Nos queda Venderlos por 20 vallas Mini Nook Hoy flojitos Hoy flojitos A ver Que nos cuenta Hoy Mili Ya que ya no me da más Telas A ver si nos cuenta Algo interesantillo Y la ropa que hay A ver Tampoco hay nadie aquí dentro Ay mira Está la camiseta de Trini Pero en otros colores Aquí está morado Pero en el probador Habrá de otros Así que Miraré a ver De que colores hay A ver Tampoco es que necesites Una razón específica Para venir Bueno No Las conversaciones Ya no son tan profundas Como antes Pero bueno Están divertidas Vamos a ver Que colores hay Para la camiseta esta De Trini Hay rojo Si Me llevo el rojo O el azul Es que tanto rojo Tanto rojo Buah Es que me gustan los dos Me gusta el rojo El azul y el amarillo Pero bueno Hoy me llevo el rojo Y luego si me acuerdo Me llevo el resto Vale No miren más Camisetas Salva Que te vas a llevar esta Oh y top pesas Esta mesa chulo Y de pantalones Pues me voy a llevar A ver Cuáles le puedan quedar bien Es que las cremalladas Creo que solo le quedan bien Al negro Y puede que a este Pero bueno Me llevo este Oh y pijama De dos piezas Me está poniendo Nintendo Hoy La cosa es difícil Gorra de DJ Que me pone otro pelo No gracias Y gorra Nintendo Morada La morada está chula Me llevo la morada Y zapatos Color Color fantasía No me gustan Así que me voy así Que oye Es que me quedo sin vallas No me las quiero poner Me gusta tal Y como voy Que al final Me he quedado con este pelo Me lo voy a quedar Un ratito Y ya cuando me canse Pues me volveré a poner El de antes O otro diferente Pero bueno A ver Ya hemos visitado las tiendas Ahora hay que centrarse en saponcio Que bueno Ni he mirado el precio de nabos Ahora que pienso Pero bueno Como ya sé que O sea Como ya lo voy a vender En el pueblo de Lu Y supuestamente Ya no voy a pasar De las 160 vallas Para que mirarlo Es una tontería Perde el tiempo Por cierto Tampoco estaba ladino ¿No? Bueno no De hecho si está Uy perdón Si está al catifa No está ladino O si está Por ejemplo Gulliver O Cualquier persona En la plaza No No está ladino Pero bueno Reina ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo va todo? A veces me quedo mirando Las islas que se ven a lo lejos ¿También están llenas de peña flipante? Aquí siempre está la mejor peña No te voy a mentir Saponcio Te encontré Uy bueno De hecho tú también Me estás buscando a mí ¿No te ha pasado Que te preguntan algo Y no sabes qué responder? A veces me pasa Entonces hago una sonrisa pícara Bien Cuando Como dando a entender Que lo pillo Aunque no me enteré de nada Astuto ¿Verdad? En la vida Todo es cuestión De saber expresar Las emociones apropiadas Me encanta esta A ver A ver A ver Ah pero no La han cambiado He aprendido La sonrisa pícara La han cambiado Respecto al New Leaf Eso no lo sabía yo Me gustaba más La del New Leaf La verdad Yo no me gusta tanto A ver Voy a hacerla De cerca Sin hacer glitch De la cámara Que bueno Nos lo he enseñado Ahora lo hago Mira de hecho Lo voy a hacer ahora Y es darle aquí Y cuando le das a la A Justo aprietas el más Y bueno Haces una captura Pero mira Se te queda esto Sin bordes Sin el menú Y puedes hacer vídeos Que es más que nada Para lo importante ¿No? Puedes hacer vídeos Haces aquí Luego Captura de vídeo Y quedan súper chulos A ver cómo es Esa emotiwasa Que bueno Puedes seguir abriendo todo Lo único que igual No aparece cada cosa O tarda más en aparecer A ver Y no aparece por ejemplo El dedo marcando cada cosa Pero bueno Esto igual lo solucionan Espero que no Para una cosa chula O al menos que nos dejen Quitar el menú tío Que queremos Grabar vídeos ¿Dónde está la nueva? ¿Me la ha marcado aquí? Sí Es que en el New Leaf Abría la boca Me gustaba más En el New Leaf Bueno Aquí no está mal No puedo más zoom Pues así Si aprietas al más Hace foto Y devuelve otra vez el menú Así que No hay que preocuparse Y oye Ay que están hablando estos dos Bueno yo quería hablárselo Con Saponcio Ahora volveré a hablar Ah chis Rotondas Oye Deja de compartir Tus virus Saponcio Estaba pensando lo mismo Es que vale mía ¿Y por qué dices rotondas Cuando estornudas? No sé Cuando estornudas ¿No te da por decir algo a continuación? Pensé que lo hacía todo el mundo Que va Eso no lo haces tú Creo Oye gente ¿Tú también dices movidas raras al estornudar? Pues la verdad es que A ver Estoy pensando Como estornudo yo ¿Eh chis? Pues después digo como mucho No sé Yo no digo cosas raras La verdad ¿Qué va? Pues desahoga mucho Deberías probarlo los dos Sobre todo tú Que siempre dices que vives al límite Eso es verdad Siempre lo dice Oye Oye Que pesadez ¿Qué paso? Que me gusta como estornudo Y punto A lo mejor Prueba en casa luego Que pillina Bueno Saponcio Tengo que darte Tu libro Supuestamente Igual no es tuyo A ver ¿Por qué no me enseñas Que llevas ahí? Y reina por ahí cantando A ver ¿Es este tu libro? O me ha engañado Nenufar Es un poco pilla Anda El libro que estaba leyendo Bueno Una preocupación Menos en la cabeza Y ahora Antes de que se me olvide A ver A ver Uh Me da una camiseta No sé gran cosa Pero quise darte una americana Por las molestias Que te has tomado A ver ¿De qué color es? Ay De hecho si le das Agradecimiento Mejora creo que La amistad con los vecinos Bueno igualmente Yo se lo agradezco A ver Oh Bien Bueno el color no está mal Lo único que Me faltarán Unos pantalones a juego Pero bueno Hoy voy Look veraniego Que no está nada mal Oye ¿Qué pasa? Estás ahí Con la familia De ositos Bastante feliz Que bueno el papagoso También Me lo disteis Muy chulo Uy no Es que a veces confundo Y pienso Ahora puedo mover Objetos o no Mira 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 Como está flipando Con la mariposa Y si la cazo Creo que me aplaude No No dejes de mirar Maldita sea El otro día Cacé una Una mariposa Que estaba siguiendo Jereza Y me aplaudió Por cierto Saponcio Estaba mirando A Nenufar Y se ha puesto triste No sé No sé ¿Qué pasará ahí Con Paquito? Pared Damero negro No sé lo que es Bueno a ver Voy a sacarme dinero Porque Yo con 5000 vallas No puedo andar Por la vida Además así Accedo a esto Y me dan más millas Que bueno No son muchas Pero bueno Canela Ves refrescando las flores Que ahora mismo Te Bueno pues Te quiero hablar De las 5 estrellas Que se han llegado ya O qué Ya me estoy cansando Hoy yo creo que ya Bastante bien No he puesto un montón de cosas Pero bueno Igual no le parece bien Canela Tengo ya mis 5 estrellas Sí o no Buenas tardes ¿En qué puedo ayudarte? Pues la popularidad de la isla ¿Quieres saber lo popular Que es aguacate? Sí 5 estrellas Ay por fin Madre mía Nuestra isla se ha hecho tan popular Que a mucha gente Le gustaría venir a vivir aquí Permíteme Bueno yo es que casi ya me lo suponía Porque Estaban tanto ahí Con 4 estrellas 4 estrellas Lo único que me faltaba Era tener objetos En todas partes No que hubiera un hueco vacío Por eso me decía Que el paisaje Tiene que ser bonito Pues en toda la isla No solo en una parte Ese es el problema Y que igual Si estáis atascados como yo Pues tienes que hacer eso Decorar toda la isla No solo zonas ¿No? Que haya objetos Por todos los huecos Y bueno Permíteme que te lea Una de las opiniones Que he recogido A ver quién es La isla más popular Que a un muñeco de nieve Le gustaría visitar Al menos una vez Copito ¿Eres tú? Aguacate Obviamente El próximo invierno Espero que alguien de la isla Me cree para pasar unos días En este paraíso Es todo lo que dice No Por fin lo hemos logrado Tenemos la máxima puntuación Aguacate empezó siendo una isla de sienta Y mírala ahora Tú has sido una de las claves del éxito Salva Muchas gracias por todos tus esfuerzos Para conmemorar este gran logro He preparado un proyecto de bricolaje Muy especial para todos Son las instrucciones para fabricar una regadera de oro Si sacas el móvil un segundín Te enviaré el proyecto para la aplicación Sí, pero La regadera de oro Se rompe también Así que perdemos un oro Pero oye Ya que nos lo has dado Al menos la primera vez Vamos a hacerla, ¿no? Que además Es la única regadera Que sí que riega Nueve Nueve flores a la vez Las otras pues Como mucho riegan seis Así que ni tan mal Yo no soy mucho de regar igualmente Pero bueno La vamos a hacer ahora también Y tenemos que hacer también bancos Y cosas así Así que Va a venir como anillo al dedo Listo Ya lo tienes Espero verte por la isla Regando las flores con ella Yo también espero verte Canela Que es que no sales ya Ya no sales de aquí Del ayuntamiento En los eventos del New Leaf Pues salías a la plaza Te daba el aire Pero es que aquí estás Bastante encerrada Pero bueno No pasa nada Y menos mal que Para lo de las cinco estrellas No cuenta Lo de la bandera Porque Aún no le he cambiado Hoy de hecho Si tengo tiempo Me crearé una Pero bueno Una sencillita Que sea un aguacate Tal cual Con algún fondo azul Yo creo que Puede quedar bien Y bueno La verdad es que Me falta un oro Para poder crear La esa A ver Voy a cazar esto Oye Por favor ¿Me vais a mirar? Nada oye Si no me mira nadie No cazo a la mariposa Yo lo hago para que me miren A ver Que quiero crear ya Las cosas que tengo que crear Hombre Bueno Tengo aquí de hecho cartas Y bueno Esa rama que habéis visto Por ahí Yo creo que a Canela Se le ha Se le ha escapado De Tilly De Lu Aquí dice Lu Un póster De ¿De quién? ¿De quién me ha dado el póster Lu? Vale Ay mira cupones Podría haberlos usado hoy Y luego aquí Del programa de Mia Snook Que ya no me hace falta O sea Ya Yo tengo las cinco estrellas Y aquí Me ha regalado algo Tere Tere y yo Que estoy pensando En si Dejarte ir Porque es que me hace falta Una personalidad Me faltan las presumidas Como os dije en el anterior vídeo Y estoy pensando En traerme a Wanda Pero claro Necesito un hueco Y de amables Tengo a tres A Tere Alderia Y a Melba Y claro Entre esas tres La que tiraría Sería Tere Ya que bueno Hemos estado bastante con ella En el New Leaf Y si me arrepiento Siempre puedo traerla Con el Amiibo Así que No lo sé Aún no lo sé Pero estoy entre Tere O Saponcio Que también repite Junto a Jereza Entonces No sé Voy a coger esta rama Y a ver el póster Que nos ha dado Lu Uy me he quedado sin sitio Tío A ver Póster de Narciso Pero porque se llama Raymond Qué raro ¿Es Narciso o no? En el juego en español Se llama Raymond o Narciso No lo tengo claro No lo tengo claro Yo supuestamente Tengo la versión de España ¿No? ¿Por qué se llama Raymond? No lo sé ahora La verdad Bueno Sí, a socorrista Farola Farola Ah sí Es que he pedido farolas Es verdad No me acordaba Americana de oficina Bueno Eso también se lo pedí O no Esto ya no me suena tanto Esto creo que me lo ha dado Tere Bueno No me acuerdo ahora Miraré después las cartas Porque he cogido los regalos Sin mirar casi Y bueno Por la casa también He puesto por aquí Un sofá Que es que no tenía sofá Lo tenía O sea En algún momento de mi vida Tuve un sofá Y no sé si lo vendí o qué Pero bueno Lo pedí ayer Por el Telenook Bueno ayer No antes de ayer Entonces me llegó ayer Y ahora tenemos que fabricar Desde aquí Vamos a ver Bueno de hecho Tengo que coger el oro Y guardar todo esto Primero voy a poner el póster De Raimundo De Narciso Por ahí Míralo Míralo Que bonito es Como tiene la mirada En el póster Está mirando a formateado A ver Voy a guardar todo esto O todo lo que no necesite Mira un fósil Lo voy a hacer Lo voy a utilizar Para crear Una placa de fósil Así que Espero que no sea un fósil Que no tenga un Pero bueno No puedo hacer ya nada A ver la vista marina Como es Bueno Este si que mola Esta pared si que mola Alcatifa Esta si que mola De hecho creo que no me la voy a dejar Venga si Cambiamos un poco Pared floreada Veis Salva Acuérdate Que es esta Ahora se va al trastero Igual que esto Y que esto Y la gorra Y la gorra de nook Ah Pues mira Ya no me queda mal Pero bueno Me la voy a quitar Y la voy a mandar También al trastero Ya me la pondré En otro momento Hoy tengo cosas importantes Que hacer Al trastero Y bueno Esto hay como Hay que ponerlo Me lo dejo por aquí Y los tickets Estos también Al trastero Vale Ya tengo que coger Piedras Y oro Vale Vamos a fabricar algo A ver Comienza un proyecto Fabricar algo Si Estaba pensando Si Si Vale Vamos a empezar por el banco de jardín Ya que lo tengo ya directamente marcado Vale Voy a hacer Creo que puedo hacer dos Espero que lo bueno me falten materiales Pero bueno Vamos con dos Pim pam Pim pam Pim pam Y ahora tengo que buscar Las placas Que también me ha dejado Mr. Woon El La receta Que eso está por aquí arriba Bueno por aquí tenía algo que hacer No La placa fósil También la hago Que esto no se si se cuelga O No Ahora lo comprobaremos Pero bueno Ya tengo todos hechos Es que estoy intentando hacer De todo Aquí Mira Tenemos esta de la pata De un perro De la huella Y luego la de esta Como para esta hace falta dos Y para esta Tres Bien Me llegan justas Vale Una de cada Y también las podemos personalizar Así que vamos a ver Como quedarían personalizadas Que también me he cogido De estos Para fabricar Y que tenía que hacer con el oro Ah si La regadera de oro Vale Lo dejo ya Que Ah bueno si No de hecho Me la han mandado al móvil Directamente Digo Me la ha dado para que me la prenda No Me la he dado para el móvil Así que Aquí está Regadera de oro Que claro Me falta una regadera Bueno pues saco una regadera En deble Tampoco puedo Bueno Uso la regadera Una regadera que tenía por ahí Así no tengo que fabricar otra Y donde está Me la han puesto aquí Vale Y ahora si no Vale ahora si Ahora probaremos La regadera de oro Regando nueve flores A la vez Y creo que ya está No creo que no me falta Nada más para fabricar Vale He fabricado Una arcilla para modelar Para poner encima De la mesa esa de madera Que habéis visto Que estaba vacía Así que ya está Ah bueno si Ahora tenemos que ver Cómo quedan personalizados Que yo creo que quedarán Bastante chulos A ver la placa de leña Esta la de bienvenido Vale El mensaje no cambia Cambia solo el color Rosa Había uno que parecía De chocolate No Este Este parece de chocolate Este no me gusta Tal todo Este yo creo que Sería mejor O este Este para la casa De jereza Es que lo voy a poner En la casa de jereza Definitivamente Gruñón Pero te dice Bienvenido En la casa Bueno espero que se pueda Poner en la casa Si no Pero bueno Vamos a personalizar Ahora A ver que tenemos por aquí Banco de jardín A ver que colores hay Yo tengo este Pero podemos hacer Verde Ah verde El hierro Porque en si La madera no es Verde Azul Marino Rojo Oh y podemos hacerlo Blanco Pues bueno Por ahora no voy a No voy a modificar Ninguno Solo que voy a verlos Banco de jardín Placa fósil Esto se puede cambiar Ay Este mola más El azul Vale Este mola más Ya no te va Como muy apagado Pero si creo que Si que es de colgar Así que lo colgaré Por casa O bueno No en el museo No lo puedo Uy esto también Se puede cambiar Ah y puedo poner Una figura Y esto tan chulo Creo que voy a poner Tarta de colores ¿No? O este Es que este es como Como un squirtle ¿No? No sé que poner Dinosaurio O tarta Dinosaurio Porque yo creo que Hace mejor contraste Con la mesa Y Jolín Le he dado sin querer Si no No la modificaba Que chulo Y la placa Huella animal A ver si podemos Cambiar el animal No Es perro En todos casos Rosa A ver Es que este es muy normal A ver Gris oscuro Va a poner este Y se lo voy a poner A Tere Que bueno Si se va Tendré que quitárselo Antes de que se vaya Ya no O igual me lo mandan Bueno no sé Como no sé si lo voy a tirar No voy a pensar en esas cosas ya Y ahora sí Vamos a poner Todo lo que tenemos fabricado Que ya es hora Vale Hay que pensar Donde poner El primer banco Solo tengo dos Pero bueno Puedo fabricar más Así que no hay ningún problema Pero bueno Hay que pensar también Bien Donde ponerlo Tenemos aquí Otra rama Pero bueno Ya tengo cinco estrellas Ya me da igual De hecho ¿Dónde está mi regadera de oro? ¿Eres tú? ¿Elefante? Quita hambre ¿Dónde está mi regadera de oro? Ahí está De hecho sale de oro aquí Bien Mi primera herramienta de oro Tengo también un tirachinas de oro Pero no lo conseguí yo Así que No lo cuento A ver Si diga Mira si He asustado hasta el picho Esto para regar es genial Si queréis hibridar Y queréis regar rápido Hay que conseguir El pueblo de cinco estrellas O bueno Conseguir una regadera Pero bueno Como se rompen Lo importante es que lo tengáis vosotros Voy a seguir regando un poquito más Vale Aquí tengo algún objeto Que pueda quedar bien Las farolas Yo tenía pensadas Ponerlas en otro lado A ver No Por aquí no hay sitio A ver Oye Las valles esas Yo creo que las quitaré al final Una farola Aquí voy a poner La La El sitio de Socorrista Que era ¿Dónde estaba? ¡Ey Tere! ¿Estás regando? Si ves la 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 regadera que tengo yo Flipas Aquí perfecto Pero que no le tape la visión Al socorrista Que si no No sirve de mucho Ahí El color podría ser otro Pero bueno No pasa nada Yo así lo veo bien Oye Tere Te voy a poner una cosa en tu casa Que vas a flipar Ah Flor ¿Qué tal? Guau guau Charlemos Hacen de perfecto para pasear Ah que sí Sí Y para renovar el pueblo ¿Necesitas algo? Nada de palique Te quería preguntar por todos esos fósiles Que se enterraste ayer Sí Eran todos geniales Mira lo que te voy a poner Era la placa De perro ¿No? Aquí Decorar puerta Este tipo de decoraciones Las tengo que colgar En la puerta de mi casa Ah O sea ¿No puedo decorar Las puertas de otras personas? No lo sabía A ver Y la otra placa A ver si me deja Placa fósil Ah pues no me deja en otras casas Eso no lo sabía yo Pues nada La que la había hecho a Jereza No se la puedo poner ¿Verdad? ¿Dónde está? Era Era la placa de leña Tampoco Vaya hombre Pues La hemos fastidiado ¿Para qué quiero tantas placas? Para la pared Como mucho Tengo millas conseguidas Creo que es por conseguir La regadera de oro ¿No? Ahí está Bueno tengo la del tirachinas Como os he dicho Pero no por medictos propios Pero bueno No lo he usado Hasta que no lo consiga De todos modos El tirachinas de oro Creo que no hace nada Diferente al resto Igual tiene más alcance Eso no lo sé Pero bueno Da igual Ah sí A decorar mi puerta Que me han bloqueado Decorar puerta No Este no me queda bien a mí La placa de perro A ver Placa fósil Este igual Sí que queda bien No Tampoco No me va a gustar Ninguna ahora ¿Dónde está la huella animal? Aquí A ver Bueno Bueno Algo es algo No está mal ¿No? Podría ser peor Bueno Ya veremos Si me la aguanto Y si llega un momento Que digo No me gusta Pues me la quito Y ya está A ver este fósil Si no se resiste Podría poner alguna falola Por aquí Pero es que no Quiero poner farolas En la parte de De rino ¿No? Un poco A ver Alcilla para modelar Aquí Lo único que me gustaría Ponerla en el centro Si alguien sabe Cómo ponerla en el centro Porque claro En mi casa Sí que puedo editarlo Para que se ponga en el centro Pero si no se pone en el centro No queda bien Y puedo Apuntar ahí A ver si se pone más Ahí no queda tan mal Pero quiero que esté En el centro Centro No sé Igual no se puede Un pequeño error Ahí En el juego Tenemos ahí un banco Así que Igual otro banco No sé No sé Por aquí Puede ser Venga aquí Al lado de la casa Esa poncio O bueno Por aquí Creo que el camino Es más largo Aquí Bueno aquí Es que me muchos Madre mía No me gusta esto Este árbol Para afuera Ya más fastidiado Voy a poner aquí Un banco Hombre Cómo no Al lado de la casa de Tere Dónde estaban Farolas Bancos aquí Madre mía Tengo esto He hecho un desastre Y a ver si Me puedo acercar aquí Sin que quede mal Perfecto Un banco por ahí Bueno ya los moveré Cuando Cuando tenga Mejor pueblo Más Más Perfecto Y a ver A ver Las farolas Mira una sí que la voy a poner aquí Porque creo que tengo tres ¿No? Bueno supuestamente tenía cuatro Pero una desaparecido Así que no sé dónde está Si lo muevo aquí Me interrumpe el paso Así que lo muevo para allá Y un poquito para aquí Creo que mejor Bueno Ahí no está mal Ey ¿Qué pasa? ¿Tú también me quieres dar una motiwasa? A lo mejor estoy pillada por imprevisto Pero ¿Me comprarías una camiseta de manga corta? ¿Cuánto me costaría? Pues ¿Otoscientas cuantas vallas? Me parece perfecto Genial Gracias mil Creo que si le digo que no te pases Baja el precio Pero bueno A ver si así Confía más en mí Y me da más puntos de amigo Espero que sepas Tratarla como se merece Muchas Gracias Bueno gracias no porque Güey No me ha visto Gracias no porque te la he tenido que comprar No me la ha regalado A ver Está chula No es fea además Pero bueno Sigo con la mía Y las farolas Iba a poner por aquí Pero aquí claro Me falta un camino Aquí tengo que hacer un camino también Pero bueno Una farolilla por aquí Lo único malo es que son blancas Y yo preferiría que fueran más oscuras Pero bueno No pasa nada Todo va bien Y otra farola Por aquí no estaría mal Pero no sé Voy a poner una aquí De momento ¿Y la otra dónde está? ¿Está también por aquí o se lo compré tres? No sé Ha desaparecido una Las placas no puedo hacer nada Y bancos de jardín Pues tengo uno más No sé dónde dejarlo Uy De hecho Me ha salido aquí una flor de nieve De estas Que ahora creo que se llaman De otra manera Creo que son Lirios del valle O algo así ¿No? Ala A tomar por saco la pala Me quedé sin pala A ver ¿Cómo se llama? Lirio del valle Vale Pues nada La voy a volver a dejar aquí Porque no sé dónde dejarla Pues mira Qué bien Mi primer Lirio del valle Creo que lo he visto antes Y no había caído En que no No lo tenía aún Así que Mira qué bien Vale Y el otro banco de jardín Creo que lo podemos poner Por aquí Ay mira La que salió al final Era amarilla O sea No sé qué combinación Ha cogido la rosa Pero ha salido amarilla Pero bueno No está mal Podría ponerlo aquí Por ponerlo ¿No? El banco Pero bueno Que ya lo cambiaré De hecho es que creo que ni cabe A ver ¿Cabe o no? Por eso no te has puesto bien No cabe Ah pues sí que cabe Cabe justo Ahí No tanto Bueno No queda mal ¿No? ¿Qué te parece Nenufar Todo lo que estoy haciendo Aquí en el pueblo? Eh agente ¿Sigues disfrutando Este gran día? Charlemos Uy churri Esta camiseta De punto de trini Que me llevas Es divina de la muerte Como habla Nenufar Es muy extraño Dí que sí Los marcatendencias Como nosotros Tenemos que dictar El signo de la modernidad ¿Me cloptas? Me cloptas ¿Qué pasa? ¿No me has entendido? Son palabras Que me acaba de inventar Pero dentro de nada Las usará todo el mundo Splish Ya decía yo Que me estaba costando Entender lo que estaba diciendo Oye Alderia por cierto Sí que se había sentado aquí A la que pienso Justo aquí Pero ya no la he vuelto a ver Se habrá puesto en otro lado Bueno Pues no sé dónde está Alderia Ahora mismo Pero vamos a ir dejando Este vídeo por aquí Recordad que este sábado Seguramente haya directo Así que activad la campanita Si no queréis perderoslo Y bueno Sería sobre la tarde Sobre las 5 de la tarde Así que Estad lentos Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Y si ha sido así Dejad un buen like Comentad y suscribos Para más Animal Crossing New Horizons En vuestras vidas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós